Para compartir en este día especial las maravillas del Cielo, especialmente el Cielo Nocturno, Cielo que debemos cuidar, especialmente limitando la contaminación lumínica, significa un esfuerzo de cada uno, astrónomos y ciudadanos, significa que para permitir a ustedes y a sus hijos de conocer las maravillas del Cielo. Chile, mira tu cielo.